Hola, buenas, aquí voy con la apertura de este reestructurado del MachinZen Madness. Bueno, como ya saben, actualmente pues la pandemia actual nos impide comprar muchas cosas y es por eso que apenas pude comprar este estructurado. También deben recordar que yo, si yo colecciono las estructuras, de hecho tengo gran parte de los estructurados guardados que he hecho en el canal y sí, espero coleccionar los estos, los primeros que salieron de estos, al menos los que salieron del test de test, pero primera. Bueno, se abrió bien, bueno, vamos a ver qué contiene. Su tapete de papel. Quiero decir, verdad, este de cuando salió sí tenía un monstruo un tanto castroso y muy difícil. Los consejos de cómo mejorar en Eternity Code, en Mission Assault, en Mystic Fighter y en la, en Gold Sarcófagos. Bueno, vamos a ver, ah, y posiblemente el viernes tenga el, el de, el de, el estructurado de la Secret Peace. Bueno, aquí estaba el abre fácil. A ver, es que no lo encuentro, ahora sí está difícil. Bueno, por suerte tengo tijeras. A ver, vamos a ver. Machina Citadel, el, 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 bueno, la reedición del monstruo de la estructura. Machina Possestorage. Machina Irrider. Machina Redeplable. Auncent Reactivation. Machina Irridator. El Machina Fortes, el monstruo que era por, que era de la, del primer estructura del Machina. Machina Gear Frame. Machina Peak Keeper. Machina Force, que este es, para invocar necesita unos monstruos, pero muy rara, muy rara. Nunca he visto que alguien lo invoque. Machina Megaform. Machina Cannon. Aquí comienzan los monstruos. Machina Soldier. Los monstruos para invocar al, a la, Machina Force. Machina Soldier. Machina Sniper. Machina Defender. Ahí terminan. Ah, no. Commander Conviction. Y una, una reimpresión que me gusta, porque me gustaron los Kaiju. Jizukiru de Star Destroying Kaiju. Snowplant Hosted Ruse. Una reimpresión buena, porque antes solo estaba de videojuego y otras. Genexalivirman. Una carta muy buena. De reimpresión igual. Scap Recyclo. Torque Tunnel Gare, que hace tuner al monstruo. Que lo tenga como unión. O bueno, equipado. Sight Driver. Lefty Driver. Death Bot 001. Y Death Bot 003. Machina Defensive Perimetrine. Machina Armor Unit. Iron Call. De hecho, esta también estaba muy cara en secreta. Iron Draw, que estaba secreta. Y luego, fue curioso, porque lo reimprimieron en, 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 como un Speed Duel. Magna Reverse. Una carta igual que solo estaba Super. Y la razón principal era porque era del, 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 del listo pack de, de Yugi. Uno de, del faraón y Guardian. Limiter Removal. Taiso Red. Pododavaris. Cosmic Cyclone. Supli Squat. Machina Overdrive. Una de sus nuevas cartas. Cyber Summon Blast. Back to the Front. Hay dos. Trap Trick. Que no sé por qué fue reimpresa aquí. Y también en, 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 en donde salió el Eldritch en Secret Slayer. Begon Canebae y Solemn Strike. Y luego las, las publicitarias. Primero la de Duel Links. Que ya en este año se cambiará a la de, esta, a la de Yu-Gi-Oh! Sextal. Ahora la de, Legacy of the Duelists. Que es, 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 bueno al parecer si, si termino siendo buen juego. Y Eternity Code, la promocional, a este lado. Y acá el estructurado del Machina. Bueno. Espero que les haya gustado y buscaré, sin lugar a dudas, el deco original del Machina de estos. Y para ver la comparación como estaba. Pero sí, en su tiempo a veces llegaba a dar sorpresas este Machina con los gadgets. Green, Red y Yellow. Pero, ya que sí, su combinación llegaba a ser un tanto curiosa. Bueno, espero que les haya gustado y nos veremos para la próxima.